qué onda raza youtube cómo están aquí está mi colección de choc y este vídeo estaba teniendo mucho en grabarlo porque no quiero que se enfoca en mi cara pero no se puede enfocar porque ella se enfoca y pues les mostré toda mi colección de choc y todo lo que tengo tengo desde las películas hasta otras unas cositas extra que recolecteado que no son películas comenzamos con choc y muñeco diabólico 1 esta es la parte 1 en blu-ray la parte de atrás y el disco este es el diseño del disco un disco muy bonito tengo este paquete de choc y de aquí el dividido conexión de cuatro películas y 2 choc y 3 la novia de choc y el hijo de choc y de las dos a las cinco esta portada la parte de atrás lo abrimos y aquí está los discos son dobles este disco 1 incluye del choc y 2 a choc y 3 el disco 2 incluye el novia choc y el hijo de choc y y aquí tengo la sexta parte que es la maldición de choc y en blu-ray esa es la portada la contra portada y vean el disco este es un diseño del disco muy bonito la neta la verdad la verdad que si aquí tengo la séptima parte que es la de culto choc y la séptima película la última que sacó del choc y el clas del google ok la pasión que es la portada la contra portada y vean el disco un disco muy diseño un disco muy bonito la verdad y aquí tengo choc y el remake del body del remake del choc y body de 2019 que está portada la contra portada entonces es el slipcover aquí está va a ser lo mismo aquí aquí vamos el disco es un diseño del disco muy sencillo la neta y aquí está el código digital que el código se venció desde el 31 de diciembre del 2021 hace un año se venció y aquí tengo la serie de televisión de choc y la temporada 1 la portada la contra portada y los discos de hecho este año se va a estrenar la segunda temporada y espero conseguirla en formato blu-ray y cuando saquen y cuando saquen ya la saquen la segunda temporada y aquí está tengo este muñeco choc y bootleg mexicano que es una que es una imitación es el choc y del hacia el muñeco choc y mezco toys y lo pueden ver este lo conseguía son 800 pesos da algo de miedo la neta pero está bien me gusta y aquí tengo este funko del choc y que fue hecho se le se me rompió el cuchillo y se perdió atrás posiblemente lo compren un futuro nuevo para tenerlo en su caja nada más este de uso y aquí tengo el mismo más que este es un llavero y aquí está la parte de atrás y aquí está la parte de atrás de hecho no voy a sacar su caja porque es que le saco a veces su caja y batalla en meterlo y aquí está una parte de atrás y aquí está la parte de atrás cuando compre las cartas cuando compre las cartas me lo regalaron esto y pues no es porque se usó toda mi colección de chucky el 16 de julio que es mi cumpleaños de este año les traeré un bolso en muñeco chucky good guy de spirit halloween ya que me lo van a regalar en navidad digo en mi cumpleaños bueno adiós